...como tema, pero uno más que periodista es militante por un lado y maestro por otro. Entonces, prioricé que el tema quede bien firme, porque es un tema muy importante. Pero sí, no hablo más de dolarización, bueno. ¿En qué quedó, Javier, el tema de la dolarización? ¿Qué se sabe? Esa es la gran pregunta, y habría que preguntarle precisamente al nuevo presidente. ¿Qué se sabe? Porque una de las cosas que quedó en claro, tristemente, es esta suerte de duda permanente, de ausencia de certezas, digamos, desde que se ganó. De ahí hasta ahora, lo que viene pasando son anuncios, contraanuncios, negativas, después vuelta a reafirmar dichos, cuestiones que en campaña se suponía que sonaban urticantes, las vienen diciendo segundas líneas, digamos, de la libertad avanza, después el propio Millet las contradice, bueno. Ahí todo un panorama con poca certeza. También es verdad que siempre una cosa es lo que se supone que se va a hacer, y los supuestos anuncios de conformación de gabinete, ¿no?, y decisiones de futuros funcionarios previo a las elecciones, y una vez que se dan las elecciones después empiezan los posibles reformulamientos, digamos, bueno, esto es razonable, comprensible. La realidad igual es que, bueno, todos y todas sabemos que acá pasó algo muy específico, que fue una vez que terminó, que se dieron los resultados finales de las elecciones primarias y se anunció el ballotage. Bueno, hemos hablado bastante sobre eso, que hubo esta suerte de pacto, acuerdo, no sé, ensamblaje, pongámosle el nombre que se le quiera poner, entre la gente de la libertad avanza y particularmente Mauricio Macri, tendiéndole recursos, funcionarios, amigos, medios y demás, con la idea básicamente que era, bueno, triunfar sobre lo que es, o lo que era, ya sabremos en un tiempo si esto sigue, la unión por la patria, que básicamente era, bueno, el peronismo, el justicialismo con todos sus aliados y demás. Bueno, ahora la situación es que, bueno, empieza el tema de definir políticas concretas, porque ya está, en poquitos días, en menos de, en 15 días vamos a estar con la proclamación oficial de Javier Millet, con su discurso de Asunción y demás, y ya hay que empezar a definir líneas concretas, no solo en términos de funcionarios y demás, sino también de políticas a implementar, y ya sabemos, como bien estaba diciendo vos, y que venimos charlando hace varios programas, bueno, están los grandes megaplanes anunciados, ¿no? El famoso cierre del Banco Central, ¿no? La prometida dolarización, que viene siendo el caballito de batalla de los libertarios, los liberal libertarios, vamos a decirlo así, porque a mí también me da cosa decir libertarios, y pensar que a veces eso se asimile a lo que en otro tiempo, ¿no? Fue la lucha de los obreros anarquistas, vamos a decirle cómo son, liberal libertarios, que son esos. ¿Y anarcocapitalismo, qué te parece? Bueno, ahí puede tener más sentido, porque existe, ¿no? Esa escuela dentro de la economía, en ese sentido puede andar por ahí. Pero bueno, me interesaba decir, distinguir esto, porque hay un historial ahí de lucha y de compromiso que no tiene nada que ver con estos personajes, ¿no? Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Exacto, exacto, a todos nos hace ruido, creo eso. Bueno, lo concreto, vamos a algunas cosas que hasta ahora vamos sabiendo, aunque ya habrán visto de que, por ejemplo, el famoso anuncio de la posible disolución del Banco Central, primero se suponía que iba a ser que sí, después se dijo que no, después los hombres designados que se fueron anunciando de posibles liquidadores del Banco Central se fueron bajando, después hubo durante la semana, todo esto lo digo así sin poner ni fecha ni nada, porque se hacen anuncios a la mañana, al mediodía por ahí se dicen otras cosas, y a la noche por ahí se termina diciendo que no, de hecho el propio Millet tuvo que salir a decir que cuando haya anuncios, van a ser anuncios en firme, a través de su propio, bueno, antes era Twitter, ahora es X, ¿no? Esta red social de Elon Musk. Bueno, lo concreto hasta ahora es que se supone que de los 19 gabinetes, perdón, ministerios actualmente existentes, se va a reducir a 8 en un primer momento, ¿verdad? Bueno, de esos 8, 6 ya existen actualmente y otros 2 van a ser creaciones nuevas. Los 19 ministerios que posiblemente vayan a desaparecer, pero de los 19, en principio se supone que el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, perdón, sí, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Turismo y Deportes, esos ministerios en principio van a desaparecer. Algunos de ellos, ahora lo vamos a mencionar, van a pasar a constituirse en secretarías. Lo concreto que tenemos hasta ahora anunciado es la creación, bueno, los ministerios que van a seguir, que va a ser el Ministerio de Interior, que se supone que hasta ahora el elegido viene siendo Guillermo Francos, un tipo del Banco Interamericano de Desarrollo y que ya lo hemos venido viendo en este rol de suerte de vocero oficial de la Libertad Avanza en general, lo hemos visto en especial haciendo los anuncios previos a la proclamación de la victoria, en el balotaje y demás. Bueno, este sería en principio el Ministro de Interior. El Ministerio de Seguridad, que en principio fue un área que se manejó y que aparentemente iba a ser del interés de la vicepresidenta de Villarruel, que ella hablaba de crear una suerte de gran área de defensa y seguridad con la que esperaba tener cierto peso, pero bueno, hasta donde entendemos, en principio la corrieron a Villarruel de la mesa de negociación, porque esto evidentemente lo está resolviendo Milley y su hermana, junto con Macri y otros sujetos que están en esto. Bueno, el Ministerio de Seguridad, sorpresivamente o no, vuelve a quedar en manos de quien ya estuvo ahí, tristemente, Patricia Bullrich, candidata a presidenta, junto por el cambio, hasta hace muy poquito, y quien está volviendo a ese rol en el que sabemos se retiró con las manos bastante manchadas de sangre. El Ministerio de Defensa todavía no tiene definiciones concretas, pero uno puede imaginarse que seguramente va a ser alguien, no sé, uno puede suponer en principio no de atribuciones muy democráticas, conociendo la calidad en general de la gente que merodea por la libertad avanza. El Ministerio de Justicia, que fue de los primeros que se resolvió bastar, este muchacho Mariano Cunha Olivarona, alguien que precisamente es de la casta judicial, digo esto porque la libertad avanza, que tanto discurso se hace críticamente hacia la casta, la casta política y la casta en general, bueno, precisamente los Cunha Olivarona es una familia ostensiblemente vinculada al Poder Judicial, un tipo que tiene varias situaciones bastante poco claras en términos legales por haber defendido a ciertos grupos, haber estado en algunas causas, haber recibido denuncias por manejo de causas y demás. Bueno, este sería en principio el tipo que va a estar detrás de justicia. Vayamos pensando que la justicia viene siendo obviamente una pata central para poder controlar el poder. El gobierno de Mauricio Macri en su momento lo demostró, ¿no?, teniendo, digamos, el apoyo inmediato para un montón de decisiones, en particular ciertas políticas que se dieron, contó todo el tiempo tanto con la Corte Suprema como todo el andamiaje del aparato judicial. Mariano Cunha Olivarona, que hizo una declaración bastante sensible ayer sobre el tema para pensar de qué está hablando, señor, fue que cuando le preguntaron cómo va a ser el manejo en general que están pensando, dijo, quédense tranquilos porque no vamos a utilizar ningún recurso nuestro de la inteligencia para perseguir políticamente a nadie. Lo cual, por un lado, es saludable, que se diga, pero por otro lado hace pensar cómo. Quiere decir que antes sí, bueno, bastante discutible el asunto, ¿no?, teniendo más la experiencia previa a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, ¿no?, en este aspecto, ¿no?, como se ha percibido, se ha utilizado. Sí. Además de que esto, ¿no?, digamos, no es casual que también haya por ahí ciertos intereses, porque hay un montón de causas dando vuelta, no solo contra Macri, sino a un montón de sectores particularmente empresariales vinculados a estos grupos, que tienen causas que están esperando que se venzan, o que directamente queden archivadas de una vez, o que tenga algún tipo de resolución para poder sacarse encima esos problemas. Lamentablemente sabemos que la cuestión jurídica, ¿no?, o sea, el Poder Judicial en general, viene siendo bastante poco independiente, y menos aún justo, que es lo que uno esperaría que suceda por ese lado. Perdón que tomo un cachito de agua. Bueno, por otro lado tenemos, ya sabemos, a Diana Mondino, designada como canciller, y que va a estar a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, esto es bastante, va a ser bastante para estar siguiendo el asunto, porque, primero, Diana Mondino claramente es una de las personas, vamos a decirlo, más definidas ideológicamente en esta perspectiva liberal libertaria, o liberal a secas, yo diría neoliberal. Fue una de las voceras abiertamente expuesta, que cada vez que tuvo un momento habló a favor de la liberalización, ¿no?, o de la creación del mercado de órganos, que esto que suena revulsivo y conflictivo, bueno, fue una de las, hasta el día de hoy, sigue siendo una de las principales voceras y defensoras de esta política, más allá que se busca edulcorar esto, ¿no?, y presentarlo como algo que se puede llevar adelante de un modo razonable y demás. Pero, bueno, esta persona, y que además, obviamente, es una persona con una política bastante, si se quiere, macartista, con una posición bien en contra de países que se podrían definir, si se quiere, ideológicamente como socialistas, o cuanto menos, no necesariamente capitalistas, que había sido una de las principales soportes, que cada vez que Milley habló en contra del gobierno de Lula, el gobierno de China y de otros países, ¿no?, de Cuba, etc. Ahí, Xi Jinping, Xi Jinping, la sabe de larga, bueno, mandó saludos, ya nos vamos a reunir, vamos a hablar con el presidente argentino, vamos a llegar a acuerdo, bueno, se notó que el tipo la juega en otro nivel. Por algo es quien es, ¿no?, Xi Jinping está donde está, y no es casual que haya llegado a un tercer mandato como primer ministro de China, algo que no había pasado en la historia. En general, los mandatos en China nunca superan las dos administraciones consecutivas, si es la primera vez que en China alguien puede hacerlo, y con una concentración del poder que creo que no se vio nunca antes, precisamente, o por lo menos no desde la época de la Revolución y demás. Bueno, ahí es interesante lo que mencionabas vos, porque con todos los virulentos que habían venido siendo las declaraciones, tanto de Milley, de la propia Villarroel, cuando pudo hacerlo, y de la propia Mondino, también de otros sujetos que andan dando vuelta por ahí, lo primero que hizo Lula había sido sugerir que para poder empezar a hablar, primero Milley tenía que disculparse públicamente de todo lo que se había dicho, porque lo trató de corrupto, comunista, bueno, y un montón de otras cosas, fake news que se sostuvieron, digamos, básicamente usó el mismo discurso que en su momento utilizó Jair Bolsonaro para demonizarlo, ¿no? Ya sabemos toda la historia de lo que pasó en Brasil, bueno, no viene aquí al caso, pero no es casual que precisamente incluso el hijo de Bolsonaro haya estado merodeando en la noche del búnker triunfal de Javier Milley. Bueno, y lo que decías vos, por otro lado, Xi Jinping, que precisamente tiene extendido, ¿no?, un swap China con Argentina, que es lo que le está garantizando poder estar llegando con cierto aire a esta gestión de Alberto Fernández, que a todo esto nos gustaría saber, ¿no?, qué estará haciendo el actual presidente, ¿no? Pero bueno, eso será tema de alguna mesa de sesión espiritual o similar, porque materialmente no lo vemos hace rato, pero bueno, sí. Uno bien y uno mal, digamos. Por un lado varios sindicatos le han pedido a Fernández que pague el aguinaldo antes de irse, cosa que correspondería, porque en realidad el medio de aguinaldo son los seis meses anteriores. Debería estar resuelto, ¿no?, debería ser una discusión. Y él va a entregar 20 días antes que se cumplan los seis meses, o sea que cinco meses y 15 días ya corrieron del medio aguinaldo, así que lo tiene que pagar. Bueno, ese no le veo agalla a Fernández, pero bueno, ojalá me equivoque yo. Ojalá, o que por lo menos, esperemos que no haya sorpresas extrañas, esto debería estar resuelto hace rato. No debería ser un tema de discusión, no por lo menos ahora. Y la otra que le exigen, este, mi ley justamente, que haga la devaluación. Bueno. Quiere llevar el dólar a 630 pesos, pero bueno. Exactamente, o lo que tenga que ser, como dice... Por lo que la explicación y los cálculos que han dado, me parece que sería lo que en este momento se están pagando las exportaciones. La exportación es la mitad entre el dólar oficial, que es 3.75, y el contado con liquidación, que es 6.30, creo. Perdón, 9.30, el promedio da 6.50 y pico. Por ahí anda. Que implica, implicaría un 74% de devaluación. Si el 30% que devaluó, más en agosto, llevó la inflación del 100 al 140, 150% anual, con el 30% de devaluación, ¿cuánto se puede ir con el 70% de devaluación, 74% de devaluación? Por eso quieren que el trabajo sucio lo haga Alberto Fernández. Obvio. Y el propio Mauricio Macri ha hecho declaraciones al respecto durante la semana diciendo mi ley tiene que hacer un ajuste brutal, así lo dijo, esta fue la expresión, durante los próximos seis meses si quiere que esto funcione. Como sea, bueno, que va quedando claro de que evidentemente buenos modales no va a haber, o no lo podemos esperar. Bien, y para cerrar esto, y así hablamos un poquito también de las primeras medidas que uno ya más o menos va sabiendo solo mencionar el hecho de que, bueno, aparecen dos ministerios que se van a crear, pero que en realidad no es que son ministerios nuevos, sino que lo que va a ser, va a ser la suerte de absorción y concentración en áreas de anteriores ministerios que ahora pasan a tener jerarquía de secretarías, ¿verdad? Por un lado vamos a tener el Ministerio de Infraestructura, que va a estar en manos de Guillermo Ferraro. Ni hace falta, creo, que mencione que en general toda esta gente viene obviamente del sector privado, ¿no?, que han en general participado, litigado en ese tipo de cuestiones. No hace falta decir siquiera que obviamente ya lo ha hecho explícito el propio Javier Millet cuando dijo que, repitiendo el viejo mantra menemista de nada que no tenga que ser privado, este, no lo será, ¿sí?, ¿no?, o sea, sugiriendo obviamente que lo que se viene es una cadena de privatizaciones. Ahora volvemos sobre eso, por eso precisamente este hombre que va a estar en este Ministerio de Infraestructura, que va a concentrar obviamente un montón de áreas estructurales actualmente, ¿no?, todo lo que tiene que ver con minería, agricultura, etc., etc., va a estar en manos de él. Y por otro lado, la novedad, que es el Ministerio de Capital Humano, algo que parecía tomado de un libro de ciencia ficción, porque lo que queda claro a partir de ahora es esto, que va a ser el espíritu central en toda esta situación, que va a ser la consideración del Estado, en particular del Estado, la estructura estatal como una empresa, y el tema de lo que es la ciudadanía, ¿no?, pensado en términos de usuarios, y o consumidores, que va a quedar de un modo bastante claro, ¿no? Bueno, al frente de esto va a estar Sandra Petovello, una actual periodista que es licenciada en Ciencias para la Familia. Yo me enteré a través de ella que existe esa carrera de la Universidad Austral y que se supone que es una carrera que me imagino será hablar sobre los valores de la gente, digamos, no sé en qué consistirá la famosa licenciatura en Ciencias de la Familia, yo es la primera vez que lo escucho, pero esta señora va a tener a su cargo las áreas de salud, las áreas de educación, de trabajo, y desarrollo social. Estas cuatro áreas, que actualmente son cuatro ministerios, en principio, se convierten en secretarías, porque se supone que tiene que ver con el costado humano del gobierno, algo así lo mencionó Javier Millet. Bueno, sí, obviamente, va por ahí. Creo que no queda mucha duda, ¿no?, y no va a ser sorpresivo entender que cuando se habla de salud, de trabajo, de desarrollo social, y de educación, estamos hablando básicamente de mercantilizar esas áreas, al máximo, obviamente, y, bueno, ir viendo qué pasa. Particularmente, ya sabemos, porque esto lo estuvo anunciando, y se supone que formó parte de la charla que tuvo con Cristalina Giorgieva, recordemos, ¿no?, la que está a cargo del FMI, habló de que se va a lanzar sesiones extraordinarias este propio martes, el lunes, ¿no?, sería el lunes 11, sería la, perdón, el lunes 10 va a ser la asunción, el lunes 11 se supone que se va a mandar un paquetazo para iniciar una serie de sesiones extraordinarias, lo cual, por otro lado, es razonable, al inicio de cualquier presidencia, entre las cuales se va a apuntar a una reducción bastante importante, no sólo de los ministerios, sino particularmente del empleo que está relacionado a eso. Según el propio Javier Millet, que ellos primero habían dicho que eso se iba a hacer paulatinamente, y demás, sin embargo, dijeron que va a tener que ser en el plazo de entre seis meses y un año que se reduzca aproximadamente 1,5 millones de empleos estatales actuales. Tengamos presente que, obviamente, cuando uno habla de empleo estatal, está hablando de que hay estructuras que por ahí tienen presencia mayormente, quizás aquí o en algunas zonas muy específicas, pero hay ministerios que tienen presencia en todo el país. Para bien o para mal, hay muchas zonas del país en las que el empleo estatal, y si no provincial o municipal, suele ser la principal fuente de sustento para muchas familias, de manera que ella ir anunciando esto, es una manera de ir diciendo, bueno, este no va a ser el criterio, básicamente reducir la idea de cortar y recortar gastos, y como dice él, llegar al déficit cero, que se supone que es la perspectiva de fondo. Bueno, aquí están planteando que el Estado va a empezar con esa política, no sólo con la reducción del ministerio, sino esto, con la reducción del personal. Más allá que se supone que después, vía este propio ministerio de, esta especie de superministerio, ¿no?, de asuntos humanos, ¿no?, este ministerio del capital humano, debería tener políticas para reinsertar laboralmente a muchos otros sectores. El concepto general es, todo empleado estatal, que no sea esencial, debería tener una suerte de vehiculización para trasladarse a alguna área del sector privado. Ahora, la pregunta que surge acá es, sabemos que una cosa es el sector privado, donde en general el trabajo está orientado en términos productivos, ¿no?, de generar ganancia, ¿no?, bueno, esto es capitalismo, estamos hablando de esto, y el Estado, precisamente, no es una estructura que está orientada a generar ganancia. El Estado, como estructura, ¿cuál es la función? No solo garantizar las relaciones de producción, ¿no?, y todo ese tipo de cuestiones, sino, precisamente, también, llevar adelante tareas que el sector privado, por ausencia de interés, o por no verle, digamos, redituabilidad, no lo hace. De manera que uno se pone a pensar, bueno, precisamente, cierta gente que está especializada en labores, en tareas, en acciones que son propias del ámbito estatal, particularmente cuestiones administrativas, en general, pero después hay especializaciones concretas para cada ministerio, ¿cómo se va a hacer para reubicar, o resignificar, o recapacitar a esa gente, este, de un modo concreto? Bueno, todo esto sigue siendo una gran entelequia, ¿no?, una nube en el aire. Bueno, por otro lado, te cierro con esto, ya se viene hablando de que lo que se viene, particularmente, para la futura Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, que en instantes está por desaparecer, la primera función que va a haber sobre eso, es precisamente orientarse a, ellos dicen, modernizar, ¿no?, lo que son las relaciones de trabajos actuales, le hace, lo que se viene es una reforma laboral. De hecho, ya se habló, y ya se dejó claro, que lo que se viene es, una instancia de negociación, tratando de estar por fuera de los convenios, ¿sí?, ver cómo neutralizar eventualmente la cuestión sindical, y pasar a tener legislación mucho más flexible, que supuestamente, según ellos, pueda alentar a, ¿no?, supuestas nuevas formas de empleo, y mejorar las condiciones laborales, en base, obviamente, a la reducción de costos, le hace, nada, simplificarle, digamos, a las patronales, todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, que obviamente, por otro lado, en paralelo, también ya se está hablando, de que vamos hacia algún tipo de esquema, de reducción, y eventualmente, seguro, hacia un esquema privatizador, como fue en los 90, así que bueno, el panorama en lo inmediato, obviamente hay mucho más para decir, pero bueno, quedará para, quizá para el lunes próximo, donde haya más certezas, no es muy simpático, particularmente, para los compañeros y compañeras trabajadores. Bueno, hemos escuchado la columna de Javier Rodríguez, nos ha dado un panorama bastante amplio, del gabinete de Millet, y la situación que se puede esperar, así que nos vamos a la tanda, y después de la tanda, volvemos con la campaña plurinacional, anti-extractivista, y para eso tenemos acá la presencia, de Rodolfo Giardino.